Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos al capítulo semanal de Dragon Ball Super, capítulo 48. Y esto, pues, Trun que llega medio muerto y revive a Takagoku. Ya está, me voy. Acabó. ¡Qué nombre! Que amo hablar que el capítulo está guapo, ¿no? Que el capítulo está bastante guapo. Pues bien es que básicamente se centra la atención, ¿no? La atención de que Trun del futuro viaja al pasado y llega mal herido porque, claro, se enfrentó un poco, Trun usa a Black. Y no sé por qué Black tiene una extraña sensación de que odias a todos los Saiyans, por algún extraño motivo, exterminar a los humanos y a los Saiyans, ¿vale? También vemos que domina el tiempo. Tiene un anillo y tiene suficiente kit para averiguar que Trun está en el pasado, que ha viajado al pasado. No sé por si le avisará a alguien, pero no se ve las previas del siguiente capítulo. Isaac le enseña un anillo y se abre un portal y viaja al pasado, ¿vale? Y se enfrenta ya directamente a Goku y Vegetta y a todos los mundos. Entonces lo ha hecho bastante rápido. Pero lo que es el capítulo decir, pues vemos que Pilar, el perrillo y Mai se llevan bastante bien ahora con Trun. Ya vimos y supuestimos que ahora estos tres, sobre todo Mai, tendría un gran lazo con Trun, ya que será su futura novia. Futura mujer, ¿no? Y por alguna extraña razón conocen a Trun con el pelo azul Bulma. Dice nada más que llega la cápsula al pasado y dice Bulma, dime si hay un chico con el pelo azul dentro. Pero con el pelo azul dentro se lo tenía morado y Trun chiquitillo lo tenía morado. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, no? Es lo que yo dije. Ni me lo han explicado de Mai, ni me lo han explicado del pelo azul, ¿vale? Porque los hechos de Dragon Ball Super han cambiado al futuro, ¿vale? Desde la saga. Y el pelo azul ya no tiene ni pelo ni señal ni nada. Supongo que la habrá dejado como el manga original al principio, cuando Bulma tenía azul. El azul le queda guay también, así tiene algo de Bulma Trun, ¿no? Y nada, y está chulo este capítulo porque sale Karen, que es el dios este, bueno, el dios. El de la semilla del ermitaño, ¿no? La semilla sensu. Y sale también Jinbei, Jinbei, que fue el que le cortó el ramo vegeta. Está allí que estaban jugando allí al bambu, al bambu era. Al bambu creo que era. Al limbo, no, al limbo era. Yo creo que era al limbo, ¿no? Total, esto es que tú estás a casa con la vara y te viene a casa durante el patrón. Yo no puedo, más del patrón no puedo. Total, que nada, le da la semilla y cuando se despierta Trun, pues ataca directamente a Goku. Incluso sale, vemos que se pone por un momento rojo, perdonadme esta, porque no pone imagen y tal, porque estoy un poco con muchas cosas que hacer, ¿vale? Muchísimas cosas y estoy bastante agobido de jugar un charte. Y un momento llega que sale Trun cuando despierta, se pone tron rojo, haciendo tal cual, que da la sensación de que tiene el poder divino también. Es de Saiyan Goku. Seguramente Trun lo consiga también, como todo Super Saiyan, ¿no? Ese tron. Ese poder, ¿no? Ni Gohan lo consigue y llega Trun y lo consigue, ¿eh? Es que Gohan está hecho por algo. Me hace gracia porque Obi-Kunzola diciendo, no, que ahora Gohan se ha dado de fuerte. Entonces, recordemos que Gohan en la película de futuro diferente fue maestro de Trun y era el puto amo con un brazo. La gente está flipada. Eso no es la canon, eso no es una película, básicamente, ¿vale? No tiene mayor misterio. Gohan es lo que es Gohan y es porque los fans lo han querido. Y haya gente que le duela o no le duela. La gente solo quiere Vegeta y Goku. Y Trun del futuro con encante de venir a salvar la serie. Y ya está, punto en boca, ¿eh? Y Trun del futuro seguramente sea porque es personaje favorito de Toriyama. Parece que es su favorito. Y nada más. Que básicamente, se despierta, ataca a Goku. En el siguiente capítulo, pues, ha enfrentado a hacer viajar a hablar Goku al pasado y nada más. Y Trun del pasado, pues, está allí nervioso diciendo, ¿este quién es? ¿Este es mi hermano? ¿Este porque hay otro Trun, no? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, claro, está un poco colapsado. Imagino que hasta Trun no se es Trun del futuro. O sea, mentalice un poco, no se centrará en el Trun ese del pasado y de, mira, que yo soy tuyo del futuro. Y esta es tu mujer y ya está. En fin, yo, oíne, que me despido ya. Un vídeo cortito que hay que aprovechar tiempo porque hay muchas cosas que así que preparar. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Espero que disfrutéis de este capítulo y que esto se mantenga tan bien y tan guapo. Bien es cierto que alguna escala de Vegeta y Goku está un poco más regularo. Pero la verdad es que la historia y la acción y todo lo que sucede continuamente está bastante guapo, la verdad. Gracias por ver el video.